Hola, soy Rafaela Kamek, les deseo una muy feliz navidad, los prósperos año nuevo, que todos sus deseos, sus sueños se puedan cumplir este año, y bueno, si no es así, igual, esfuércense y nunca pierdan la fe, acuérdense de la importancia de la familia, de perdonar, de volverse mejor personas y ayudar a todas las personas que puedan y que se necesiten. Un saludo a todos los que nos van a agradar a los pacientes, que es una navidad, que es familia, que es mucho, que tengan un próspero año nuevo, que es un poquito, que es un poquito. Para toda la aficionada del voleibol, que pasen una muy feliz navidad, y no se olviden de siempre regalar un juguete a cualquier niñito que vean en la calle, y un próspero año nuevo. Hola, soy Lipsa y Sosa, y bueno, les deseo en este año mucha armonía, y bueno, pasenla con su familia, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Hola, soy Milagros Moy, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo, que todo sea paz y felicidad, y espero que la pasen muy bien en familia. Hola, bueno, le mando un saludo a toda la gente linda, que le encanta el voleibol, felices fiestas. Chao. Un feliz navidad para todos ustedes, y un próspero año nuevo. Un saludo a todos, y nada, un saludo para todos. Chicos, ¿qué tal? Estoy aquí, soy Susana Babi, de Peque, mandándoles saludos por navidad, espero que la pasen muy bonito, tengan un lindo año nuevo.